Hola, soy Ana de Salud Pública. Este año hemos hablado de medical. Hoy les voy a acordar de las renovaciones de medical de este año que viene. Durante la pandemia, los residentes de California que tenían cobertura de salud a través de medical no tienen que renovar cada año. Ahora tendrán que renovar su aplicación cada año. Para mantener su cobertura, es importante asegurarse de que su información de contacto está actualizada con medical y para completar su formulario de renovación si usted recibe una. Si aún no ha recibido un formulario de renovación, no se preocupe, el proceso se llevará a cabo gradualmente a lo largo del próximo año. No todos los que tienen cobertura de medical tendrán que renovar inmediatamente y algunos que renovarán actualmente sin tener a hacer ningún trámite por su cuenta. Si tiene alguna pregunta, puede visitar su cuenta en línea o ponerse en contacto con su oficina del departamento de servicios sociales. Ahora también estamos hablando de medical y la cobertura de salud por la razón diferente. Es la temporada de inscripción abierta y el momento del año es que usted pueda inscribirse en un plan de salud a través de Cover California cuando pueda. Cover California es un programa del estado que ofrece seguro de salud. Puedes comprar la seguranza o puedes recibir la seguranza a un bajo costo. En este momento, nueve de diez clientes de Cover California pueden recibir ayuda financiera o pueden recibir un plan de menos de 10 dólares. Medical ofrece seguro médico de bajo costo o gratis para las personas de bajos ingresos que califican. Ambos, Medical y Cover California ofrece un beneficio similar. Puedes aplicar los dos programas al mismo tiempo con una sola aplicación de CoverCalifornia.com. Ahora nuestro certificado de inscripciones, Bernie Rubio, compartirá las nuevas noticias con ustedes. Hola, soy su consejero de inscripción certificado por Cover California aquí en el Departamento de Salud de San Luis Obispo. Mi trabajo es ayudar a las personas de nuestra comunidad a encontrar el plan de salud adecuado a través de Medical o Cover California. Yo puedo ayudarle a descubrir qué plan es adecuado para usted y qué ayuda financiera puede recibir. Me complace compartir que en el año 2024 más personas en nuestra comunidad serán elegibles para Medical. A partir del primero de enero, Medical cubrirá a californianos de todas las edades, sin importar su estatus migratorio. Esto significa que los residentes del condado de San Luis Obispo entre las edades de 26 y 49 años que anteriormente no eran elegibles debido a su estado migratorio, ahora pueden recibir Medical completo. Además, a partir del primero de enero, Medical ya no considerará ciertos activos o propiedades para determinar si usted es elegible. Ya no se considerarán activos como cuentas bancarias, dinero en efectivo, un segundo vehículo o una vivienda. En el pasado, tener activos como estos hacía difícil que algunas personas calificaran. Estos cambios significan que más personas serán elegibles para obtener esta cobertura médica gratuita o de bajo costo. Si está interesado y no está seguro de si califica o de cómo inscribirse en los planes Medical o Cover California, estaré encantado de ayudarlo. Puede llamarme al 805-781-4838 para programar una cita. Gracias, Bernie. El Medical y el Cover California le ayuda a ver al doctor, a mantenerse saludable y a cubrir el costo del médico. Ayudan a proteger su dinero frente a las facturas médicas inesperadas. Tanto su salud como su salud financiera se benefician de una cobertura de seguro accesible. Si no está seguro por dónde empezar o quiere analizar sus opciones, póngase en contacto con nosotros. Nuestro equipo está aquí para ayudarle. Puede llamarnos al 805-781-5500 o puede visitarnos en línea en slocounter.gov. Línea inclinada Healthcare para preguntas. Que tengan un buen día. Adiós.